Yo creo que este equipo no es un equipo, así que creo que no es mi equipo. Jimin participó en un video del canal de YouTube de Pixit, donde tenía que estar encubierto alrededor de muchos fans. Muchos sospechaban de Jimin por sus respuestas en el chat. Y luego Jimin comenzó a distraer a los fans preguntando sobre quiénes eran sus idols favoritos. Una chica respondió que su idol favorito era Félix de Stray Kids. Jimin de inmediato reaccionó enviándole un encantador mensaje a Félix. Jin Buk, tus vocales graves son impresionantes. Mania que es legendaria. Luego cuando se descubrió la identidad de Jimin, el idol le dijo a Félix, Jin Buk Nim, no te robaré a tu fan, solo lo tomaré por unos momentos. Por favor, entiéndeme. Por supuesto que la fan se sintió completamente avergonzada, pero a la vez demasiado feliz al ver que Jimin estaba intentando ganarse su corazón. Aunque muchos no lo creen, Jimin y Félix tienen una linda amistad y constantemente se les ve interactuando en presentaciones. Jimin está dominando las listas de chars más importantes en Billboard con su trabajo de debut. Esperemos pronto haya más noticias y tal vez alguna gira mundial. Y Jimin es recibido por BizWife durante su transmisión en vivo. Normalmente es Suga quien recibe las propuestas de matrimonio. Parece que todos los miembros ya están cansados y Jimin tuvo la reacción más divertida a ser recibido por ellos. El 26 de marzo, hora coreana, Jimin sorprendió a los fans con una transmisión en vivo después de que terminó de filmar para una próxima aparición en un programa musical. Durante la transmisión en vivo, mientras leía los comentarios, Jimin leyó un comentario que decía Por supuesto, fue divertido que el idol jugara con los comentarios de ARMY, pero también mostró cuán cercanos son los miembros, que en realidad son hermanos, entre comillas obviamente. No es la primera vez que BTS reacciona ante los cónyuges de sus miembros. A principios del mes, J-Hope hizo una transmisión en vivo como sorpresa. Y también hizo reír a los fans, especialmente después de recibir un saludo de la esposa de Min Jong-i. Después de leer el comentario de ARMY, J-Hope aparentemente aceptó el destino de Suga al responder Sí, hola, hola cuñada. Si esto no fuera poco, ARMY bromeó diciendo que J-Hope estaba alineando su cerebro, entre comillas, de Lulu y continuó diciendo ¿Has comido, cuñada? Después de que terminó la transmisión, los internautas no pudieron superar el hecho de que BTS básicamente estaba jugando con ARMY y simplemente estaba de acuerdo con sus comentarios, sin importar cuán aleatorios fueran. Si bien Nibin y Suga están casados, es divertido que los miembros siempre reaccionen a estos comentarios y podrían convertirse en la tendencia más nueva. Por lo que Jong-i, cásate conmigo, podría estar a punto de desaparecer. Casi lloro. Lo vamos a extrañar. 只 necesito. Sí, hola. Sí, hola. Y la cuenta de Calvin Klein confirmó su colaboración con Jungkook dando a conocer un adelanto exclusivo y que pronto llegará a tener más contenido Además, con este video del adelanto Jungkook acaba de romper un récord convirtiendo el tweet de Calvin Klein con más me gusta en solo 17 minutos es tendencia global y han aumentado las búsquedas en Google Y fans critican a Suga por sus comentarios hacia el cuerpo de Jimin de BTS Durante su reciente episodio de su tweet Suga tuvo como invitado a Jimin de BTS y hablaron de su nuevo álbum Face Suga dijo ¿Por qué estás mostrando tanto tu piel últimamente a medida que creces? ¿Lo muestras más? Jimin, me quité la camisa en el MV Jongi, ¿saliste sin camisa en el MV? Jimin, sí Jongi, tu cuerpo no es tan bueno No, Jimin Solo soy flaco Jongi, ¿lo entenderías si fuera como en No More Dream? ¿Por qué quitártela? Bueno, la verdad es cierto Jimin tenía un super six pack en No More Dream ahora está muy bien también pero me acuerdo que sí mostraba mucho su músculo Jimin dijo No tengo músculos Eso es seguro Jongi No entrenas para nada Y por este comentario muchos criticaron a Suga por entre comillas criticar el cuerpo de Jimin mientras otros dijeron que simplemente lo estaba diciendo en broma pues se tienen confianza y así se llevan ¿Pero tú qué opinas sobre esto? A continuación te dejo algunos de los comentarios de los internautas y Jungkook fue visto probando una paleta mexicana la paleta se llama Tarrito y es una paleta muy famosa en forma de tarro de cerveza los fans estuvieron alegres por este inesperado cameo ¿Y Jimin revela que no se quería unir a los chicos de BTS cuando era trainee? Durante el último episodio de Suchu y Ta los idols estuvieron platicando mientras hablaban sobre el entrenamiento y la práctica de Jimin el idol reveló cuando se unió a la compañía por primera vez que no quería estar en el equipo de aprendices de BTS sin embargo parece que BTS como 7 miembros en la alineación actual se debe a Suga ya que Jimin agrega pero fue por ti Jimin reveló una anécdota del formulario cuando era tarde y todos los miembros estaban en sus camas explicó que todos estaban despiertos porque no podían dormir y Jimin bromeó porque el líder RM estaba roncando tanto Suga como Jimin compartieron una litera en ese momento Jimin luego reveló que esa noche Suga miró hacia abajo y le dijo eres un buen cantante así que realmente quiero que estés en nuestro equipo fue ese momento el que despertó la ambición de Jimin luego Suga explicó que debido a que había estado escribiendo desde que era más joven conocía el potencial de la voz de Jimin después de escuchar cómo podría sonar en las canciones en particular era algo muy diferente al resto de los miembros aunque fue conmovedor que Suga viera el potencial de Jimin el rapero también bromeó diciendo que estaba un poco preocupado Suga explicó que Jimin estaba tomando lecciones de rap y fue la compañía muy confundido no por perder su puesto sino por su visión apasionada de que Jimin estaba destinado a cantar afortunadamente a pesar de la duda de Jimin confió en Suga y BTS y pudo debutar como siete miembros aunque sin duda Jimin habría brillado en cualquier papel Suga conocía su potencial y permitió que su tono único lo convirtiera en una de las voces más reconocidas del K-Pop bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí así que esto fue todo por este video recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video ¡Añón! ¡Añón!